Hola a todos, muchas gracias por el favor de su sintonía. Con ustedes una nueva entrega de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy queremos compartir con todos ustedes el evangelio que la Iglesia reflexiona en este día de la Natividad del Señor. También hablaremos un poquito sobre el significado de la Navidad y de uno de sus elementos que es el pesebre, esta representación del nacimiento del Señor. Y hablaremos de algunos tips que nos sean útiles para vivir mejor el nuevo año que se inicia de manera espiritual. Y también hablaremos de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo y de la Iglesia Nacional y Universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Hola queridos amigos y amigas, seguimos en Sintonía con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy queremos una vez más presentarle a ustedes todo este contenido interesante de la vida de la Iglesia que a través de este programa nosotros en cada entrega procuramos profundizar. Y hoy estamos rodeados del servicio que nos faltará en la Iglesia, de nuestros dos queridos diáconos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor, compartiendo este momentito que realmente estamos alegres por la llegada. Por la llegada de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Y ustedes, reverendo? Feliz y contento, Padre. Este es un momento muy especial donde vamos a compartir un mensaje maravilloso y sobre todo lo que es el nacimiento de Jesús, que es nuestra vida. Y hablando de mensaje maravilloso, vamos entonces a escuchar el maravilloso mensaje del día de hoy, el Evangelio que la Iglesia nos propone para reflexionar en esta fiesta o solemnidad tan especial de hoy. El Evangelio está tomado de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todo vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijo de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos en las manos un texto del Evangelio cargado de contenido y con un profundo significado teológico. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Así comienza San Juan, este hermoso Evangelio, repito, tan cargado de significado teológico. Pero recordemos que la palabra es el mismo Dios en la persona del Hijo. La palabra se hizo carne, es decir, Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado. Pero fíjense que la primera afirmación que hace el evangelista sobre la palabra es que existía desde el principio. Si nosotros leyésemos el libro del Génesis en el episodio de la creación, nos daremos cuenta que evidentemente la palabra fue con lo que se hizo todo. Dios decía, hágase. Su palabra es creadora. Su palabra es hacedora. De donde no hay nada, crea, hace. Entonces, el Hijo ya estaba presente desde antes de la creación del mundo. Lo que nos ayuda a entender por qué se habla entonces que Dios no tiene origen, sino que Dios es simplemente Dios. Y que Él es el hacedor de todo cuanto existe. Que no podemos nosotros aprisionar ni ubicar a Dios en un solo momento, ni de la historia, ni de ningún evento en particular. Porque Dios está por encima de la historia, del tiempo y del espacio. A Dios no podemos nosotros encerrarlo ni en un espacio, ni en una época. Él existía antes que todo. Y este es uno de los atributos divinos que nosotros conocemos en la teología al hablarse de Dios. De manera que todo cuanto existe ha sido creado por la palabra de Dios. Y esta palabra entonces, dice el evangelio en el segundo momento, acampó entre nosotros. Es decir, puso su morada, su tienda entre nosotros, como dicen otras traducciones de la Biblia. Lo que equivale a decir aquello que decía San Pablo, que Dios bajó de su altura y se anonadó. Se hizo uno en todo igual a nosotros, menos en el pecado, para redimirnos entonces desde dentro, desde nuestra humanidad. Al tiempo que, entrando en nuestra humanidad, Dios nos ha elevado a su divinidad, como recordaba San Agustín en esta hermosa exposición de la teología de la encarnación del Señor. De manera que, mis queridos diáconos y amigos que nos siguen, estamos ante esta primera aproximación a este texto del evangelio, en el cual se presenta la palabra como existente desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Esta palabra que crea, que hace todo cuanto existe. Y esta palabra entonces que decide encarnarse, hacerse humano para entrar en nuestra historia y así realizarse el gran acontecimiento de la salvación de Dios a toda la humanidad y a toda la creación. Excelente. Claro, con la presentación ahora en este evangelio de la palabra, dice la palabra vino y la palabra existía. O sea, sin la palabra no se hizo nada de lo que existe. Todo se ha hecho con la palabra y la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ver la diferencia, porque aquí incluye, Dios envió un hombre para que diera testimonio y sea testigo de esa palabra, que fue a Juan. Entonces, hay que ver, porque dice en Juan, que era la voz que clamaba en el desierto, allanándole el camino al Señor. La palabra hecha carne ya, que era Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que la voz y la palabra son diferentes, son cosas diferentes, porque Juan clamaba, era la voz, la voz, era voz, no era la palabra, porque la palabra ya es Dios, que la palabra es Cristo. O sea, que tenemos que tener pendiente y presente que en lo que es palabra y voz, en el contexto de lo que nosotros vamos leyendo, en la palabra es Jesús. Y la voz es Juan, que es el que da testimonio y es testigo de esa palabra que es Dios. Es algo que, como un trabalengua, pero hay que entenderlo y tenerlo bien claro, la diferencia entre la voz y lo que es la palabra. O sea, esa se hace carne entre nosotros que acabamos de vivir ahora, que nació en el pesebre y esperamos que haya nacido en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Es importante también señalar que esa palabra que hoy llega a nosotros, pues nos da una fortaleza para continuar y seguir. Y saber cómo Dios ha tenido ese detalle de amor para tomarnos en cuenta en todo el trayecto, aún siendo nosotros pecadores. Entonces, pues Dios envió a su Hijo para redimirnos, para sanarnos, para darnos nueva vida, para que nos diéramos cuenta que realmente el reino de Dios existe y que Dios está vivo y que está en medio de nosotros. Efectivamente, esa palabra se ha hecho carne, esa palabra ha entrado en nuestra historia, esa palabra fue anunciada por los profetas. Juan el Bautista, Juan el Bautista, entonces, lo identifica como que él es el Cordero de Dios, él es el que se ha encarnado y que a él debemos seguirlo. Y puntualiza el Evangelio, a final del texto, que el mundo no reconoció, no quiso aceptar esa luz que nos llega, la luz que ilumina las tinieblas. Esta palabra es identificada también como luz, que alumbra, que ilumina la humanidad. Y es que cuando se habla bíblicamente de la luz, se habla de la presencia de Dios, de la presencia salvadora de Dios. En este caso, manifestada en la persona del Hijo. Cuando se habla de las tinieblas, de la oscuridad, se habla del pecado, se habla de la muerte. Entonces, quienes viven en el pecado, se rehúsan a aceptar a Jesucristo, que es la luz. Temen ser iluminados, porque recuerden que al llegar la luz a un espacio oscuro, se difumina, desaparece la oscuridad, y todo el espacio va a ser ocupado por la luz que entra allí. Jesucristo es esa luz que ilumina nuestra vida, que ha venido a iluminar toda la humanidad, que ha venido a erradicar, extirpar el pecado, y que ha venido a establecer el reino de la gracia en la presencia de Dios. Por lo tanto, queda eliminado todo pecado con este misterio de la entrada de Dios en nuestra historia. Él viene a redimirnos, efectivamente así lo ha hecho, y va a llevar a su máxima plenitud, a su máxima expresión, este misterio al subir hasta la cruz y entregar su vida por amor a todos nosotros. Este es el modo como Dios ha elegido para salvar a toda la humanidad, enviándonos a su Hijo, la palabra hecha carne, que ahora habita entre nosotros, que ha nacido entre nosotros, para nuestra salvación. Con la nuez de todos ustedes, mis queridos diáconos y de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores, con olor a ovejas. Muchísimas gracias por seguir ahí fielmente. En sintonía con todos nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Nosotros estamos celebrando desde ya el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, más propiamente la solemnidad en este día de el nacimiento del Señor. Por eso le llamamos la gran solemnidad de la natividad del Señor, es decir, el nacimiento del Señor, la Navidad. Hoy es el día propio de esta solemnidad. Y el gran significado de la Navidad, pues ya nosotros lo hemos ido escuchando una y tantas veces, de el nacimiento del Señor que ha venido para salvarnos, para cumplir la promesa de salvación que se anunció al pueblo de Israel. Este al que anunciaron todos los profetas. Y el último de ellos es Juan el Bautista, quien luego lo señala ya presente entre la multitud, después que lo bautizan en el Jordán. Pues profundicemos un poquito sobre cómo nosotros representamos de alguna manera la gran solemnidad de la natividad del Señor. Y uno de esos modos de representarlo, porque recordemos que nosotros, los humanos, necesitamos hacernos una imagen del significado de estos misterios de Dios, de estas intervenciones de Dios. Y una manera muy, muy, muy apropiada es la del pesebre. En muchos lugares se conoce, en la tradición cristiana, la colocación del pesebre para la fecha de Navidad. Pero, ¿qué significa realmente el pesebre? ¿De dónde viene esta tradición? Esto no comenzó desde el inicio del cristianismo, sino que fue un poco más adelante, cuando oficialmente la iglesia ya presenta como una forma de representar el nacimiento del Señor con la colocación de los pesebres. Y es a principios del siglo XIII, cuando oficialmente el Papa Honorio III ya publica allí algún tipo de escrito que permite, de manera oficial, colocar en los templos y en los lugares de culto y también en los hogares esta representación del nacimiento del Señor. Y con razón el Papa Francisco va a decir, al reflexionar sobre el pesebre, que se trata de una representación, una especie de evangelio vivo, utiliza el Papa Francisco al referirse al pesebre. Porque es una representación, digamos, viviente de cada uno de esos elementos que se dieron lugar en el momento en que el Señor nació. Pero para que entremos un poquito más en detalle, reverendos diáconos, ¿cuáles aspectos pudiéramos nosotros así mencionar? Y concretamente, ¿qué están presentes en el pesebre? ¿Y qué significaría cada cosa de esas? Bueno, en realidad, el pesebre está conformado por un espacio donde uno visualiza cómo realmente llegó y se mantuvo nuestro Salvador cuando nació. Ahí está la Madre María, está su padre putativo, San José, José en ese momento. Están también los pastores que llegaron también, que pudieron ser testigos de ese nacimiento, de esa luz verdadera, porque ellos estaban siguiendo una que lo iba a llevar a donde estaba la luz verdadera. Y ahí vieron a Jesús y fue lo que dieron testimonio. Y luego alguien le comunicó, no vayan por el otro país. O sea, Dios siempre actúa, siempre actúa. Entonces, ahí tenemos también los animales, le hicieron honor, le dieron honor también a Él, porque estaba en un establo realmente. Y ese es el pesebre que nosotros buscamos para visualizar realmente cómo sucedió en aquel entonces ese acontecimiento. Y con ese pesebre bien adornado, para nosotros deleitarnos viendo a nuestro niño Jesús. Podemos decir entonces que en esa representación de todos esos elementos que entran en el pesebre, diríamos que la creación completa está festejando la llegada del Salvador. Porque fíjense que están los animales, están las personas, están los reyes magos, hablando de aquellos que ostentan el gobierno, el poder temporal. Es como que toda la creación está festejando la llegada del Salvador. Y va a adorar en aquel lugar al Señor que está allí, recién nacido entre nosotros. Es como una gran fiesta de la creación, podríamos decir entonces. ¿Qué otras cosas pudiéramos nosotros indicar? Bueno, eso fue una invitación extraordinaria, porque Dios no perdió el contacto, el detalle, para que la humanidad supiera que su Hijo había nacido. Y uno viendo el pesebre donde Jesús nació, y ver la forma, verlos en qué lugar. Quizás muchos niños han nacido en cuna de oro, pero Jesús nació en una canoa donde se da alimento a los animales. El pesebre, aunque se oye bonito el término, pero ese es el lugar donde se le servían los alimentos a los animales. Entonces, yo lo veo también como una representación de que Jesús fue puesto allí para hacer también alimento para los hombres. Algo que realmente Dios pone las cosas en su lugar para que nos vayamos dando cuenta y vayamos descubriendo cuál es la razón de por qué Jesús quizás tuvo que nacer allí en un lugar quizás que se vea inadecuado, pero también nos enseña a nosotros que la humildad, la sencillez, tiene que prevalecer ante todo. Que Dios, aún siendo dueño de toda la creación y de todo lo que hay, sin embargo no hizo alarde de nada. Siendo el dueño del oro y de la plata, sin embargo nació como el más pobre de la humanidad. Y en ese mismo tenor de hablar de la humildad, de la sencillez y de la pobreza, también hay que destacar que en el pesebre está presente María, quien representa por supuesto a la humanidad que participa en el plan de salvación de Dios. Habla de esa corresponsabilidad, de esa participación activa de la humanidad que acoge el plan de Dios. Y representa cómo Dios ha querido involucrar también al ser humano en la salvación suya y la salvación del resto de la humanidad. Recordemos que Dios es Dios y bien pudo salvarnos a nosotros sin la participación de ninguno de nosotros. Dios tiene todo el poder para eso y más. Para él no hay nada imposible. Pero el modo, el método que Dios ha utilizado, el camino, la manera que él escogió, es la de involucrar al ser humano en su participación de su salvación. Y aquí es donde entra la Virgen María. El Señor pues se fija en alguien humilde, en alguien sencillo, pero sobre todo dispuesta a decirle que sí al Señor. Alguien que ha puesto su confianza en Dios. Y alguien que aunque no entiende nada de lo que Dios le está diciendo por medio del ángel y en el anuncio, sin embargo dice que sí. Señor mira, aunque yo no entiendo nada, pero que se cumpla en mí tu palabra, con lo que tú has dicho. Entonces esa disponibilidad la representa María. Esa acogida al plan de Dios en su vida y a Dios mismo lo representa María. Que ha de ser también la actitud de toda la humanidad ante el plan que Dios nos propone. Acoger a Dios, creer en Él, confiar en Él. Y aunque no entendamos lo que Dios nos pide, decirle siempre que sí. Participar con Él en lo que Él nos solicita para que se realice en nosotros su salvación. Así que María representa aquí a esa humanidad que acoge al Salvador, que acoge el plan de Dios y que presta todo su ser para que en ella se realice el plan de Dios también. Hay muchos otros elementos diáconos que podemos seguir señalando. Muy bien, excelente, excelente esa parte padre. Por la caballerosidad de Dios con la humanidad, con el ser humano. Él no actúa ni fuerza a nadie. Porque podíamos ver también que Jesús nació de esa manera. Él no quería tampoco que quisiera que naciera de esa forma. Pero nosotros como humanos le cerramos la puerta. Recuerden que fue por todos los sitios y en ningún sitio lo dejaron entrar. Y por eso tuvo que dar a luz en esa parte de manera humilde. Pero Dios, si Él quería, podría dejarlo nacer en una cuna de oro. Pero quiso hacerlo así. Él no forza a nadie. Ahí está Jesús. Entonces, dándonos una representación a cada uno de nosotros de lo que es la humildad. Lo que es la sencillez que debemos de manejarnos de esa forma. Por eso, el pesebre no manifiesta la ternura de Dios, no la opulencia ni nada de eso. Entonces, el Santo Padre señaló que el pesebre no solo nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén, sino que manifiesta la ternura de Dios. Que siendo creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. A nuestra pequeñez. Y nos hace realmente personas valoradas. También señaló que el Belén es, desde su origen francicano, una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en la encarnación. Y una llamada a encontrarlo y a servirlo con misericordia a los humanos, a todos los hombres. Y no vino para servirse, sino para servirse. Y de esa manera, inicia prácticamente su ministerio de servicio, de manera humilde, en el pesebre. A ver, ¿qué otro elemento podríamos mencionar del pesebre? Bueno, también que en Admirable Insigno, el Papa Francisco también toca unos elementos importantes, como dijimos ahorita, de los animales. Pero también es como un anunciado de lo que los profetas ya habían comunicado. Es como refrescarnos en ese nacimiento, lo que ya se había pronunciado a través de cada uno de los profetas que tuvieron que hablar sobre el nacimiento, sobre todo como Isaías. Que fue uno de los que más hizo mención del acontecimiento del nacimiento de Jesús. Y en ese mismo tenor, hay que mencionar, por supuesto, la presencia en el pesebre de los reyes magos. Estos sabios que dice el texto del Evangelio, que venían de Oriente. Están hablando de la lejanía. Aquellos que vienen desde lejos, que son los que representan la sabiduría. Eran sabios. Y al ser reyes magos, se está hablando de aquellos que ostentan el poder. Aquellos que tienen en su mano el poder temporal. Significa aquí que los sabios y que los que tienen el poder vienen también a los pies del Señor a adorarlo. Que ceden su espacio de poder temporal para reconocer el poder de la presencia de Aquel que es eterno. Cuyo poder no termina, no caduca con el tiempo. Reconocen al creador, al dueño de todo lo que existe. Reconocen al rey de reyes, al señor de señores que está allí renacido, que ha nacido. Y vienen a adorarlo. Y le traen regalos. Oro, incienso y mirra. El oro significa la riqueza. El incienso significa acá la adoración a Dios. La mirra está anunciando la muerte que Jesús va a padecer para poder completar la obra de la redención del género humano. Bueno, aquí tenemos estos hermosos elementos en un solo momento que es el del pesebre. Que nos habla del nacimiento del Señor, que ha venido a salvarnos, que toda la creación se alegra. Y que todos nosotros estamos llamados a ir a adorar al niño que ha nacido, al Señor, el Emanuel, que ya está con nosotros. Vamos a hacer otra muy breve pausa con la anuencia de ustedes y de los amigos que nos siguen. Y ya regresamos con pastores, con olor a ovejas. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por su fidelidad a este programa, pastores, con olor a ovejas. Estamos reflexionando sobre el misterio de la encarnación y el nacimiento del Señor. Y dentro de este misterio, estamos mirando los elementos que están presentes en una representación del mismo, que es el del pesebre, que es ya una tradición en todos los hogares y las familias cristianas para esta época del año. Hemos redescubierto algunos de los elementos más importantes que sobresalen dentro del pesebre. Y el último de ellos que nosotros mencionábamos era precisamente el de la presencia de los tres reyes magos que están allí representados y que le traen regalos a Jesús. ¿Hay un otro elemento que pudiéramos nosotros, diáconos, hablar de que está presente allí y que otras cosas pudiéramos interpretar sobre esta presencia de esos elementos? Claro, Padre Vicente. Muy interesante esa parte y que también nos pudiera pasar a nosotros. En el caso de los reyes, los tres reyes magos, fíjense que una estrella lo iba guiando hacia el lugar donde había nacido el rey Jesús, el Señor Jesús. Entonces, pero esa guía lo iba llevando exactamente al punto, pero en ese trayecto tenía que pasar por donde estaba el palacio del rey Herodes. Y algo que nos pudiera estar pasando a nosotros, la confusión que nos dejemos llevar únicamente por las apariencias de las cosas y caer nosotros por cualquier sencillez, ver lo deslumbrante de lo bonito. Entonces, fíjense que yo, para ellos, para los pastores, para los reyes, el recorrido pasaron por donde Herodes preguntando que si allí había nacido el rey. Y entonces, fíjense que ahí despertó una serie de cosas. El que es bueno, el que tiene poder, el que supuestamente es bueno, tiene poder. Fíjense que después terminó queriendo matar al niño. Pero lo importante es que ellos continuaron y siguieron la estrella hasta llegar al punto donde estaba el nacimiento, donde nunca se imaginaron este escenario entre animales. Y qué interesante ese aspecto de diácono que ellos se dejaron guiar por la estrella que los llevó hasta el punto, hasta el lugar donde había nacido el Señor. Es esto una señal de que nosotros también para encontrarnos con el Señor, para llegar hasta la presencia de Dios, tenemos que aprender a dejarnos guiar. Y el Señor coloca guías en nuestro camino, nos da signos, señales, para que lleguemos hasta Dios. Y por lo tanto, hay que hacerle caso, hay que ponerle atención a esas señales y a esos guías, orientadores que Dios pone en nuestro camino, para que lleguemos a encontrarnos con Él. Esta es la famosa mediación de la que nosotros hablamos en la teología, que Dios utiliza. Dios siempre lo ha utilizado, mediaciones, para llevar a la gente al encuentro con Él. Lo utilizó en el Antiguo Testamento con los profetas, recordemos el caso de Moisés, a quien Dios colocó para guiar al pueblo hacia la salvación, hacia la libertad, o sea, hacia el encuentro con el Señor. Y lo propio el Señor sigue utilizándolo en todas las generaciones. Utiliza signos, guías, personas, acontecimientos, que si nosotros nos dejamos guiar por ellos y por lo que significan, efectivamente llegaremos a encontrarnos con el Señor, sin duda alguna. Y fue lo que ocurrió aquí, con los Reyes Magos, que se dejaron guiar por esta estrella de Belén. Sí, pero también, Padre, quiero también comunicarle que dentro del pesebre hay un elemento que nosotros no hemos mencionado, que es uno de los más importantes, que es el custodio José. San José, por supuesto. San José, que es el custodio de ese niño y protector inclusive de María, la Madre María, nuestra madre espiritual. Ahí podemos ver que Él es el que se encamina a protegerlo porque están dentro de un sistema que le está dando seguimiento a todos los niños que han nacido. ¿Por qué? Porque se ha prolongado, se ha divulgado de que ha nacido un niño rey y entonces los emperadores de la época estaban buscando dónde nació. Para eliminarlo. Para quitarlo del medio, porque Él le dijo a los pastores que venían, a los reyes, vayan a ver dónde nació el niño para yo también irlo a adorar, me avisan dónde está. Pero Él lo que quería era quitarlo del medio porque era un peligro para Él, una amenaza. Entonces, esto sucede y Él le llega la sabiduría de que hay que buscar cómo esconderse. Y eso, ese trayecto para Egipto y caminando, buscando la protección del niño, eso lo hizo Él. Y fíjense de todo lo que la historia anterior por el nacimiento y la encarnación, lo que sucedió con María y José. Y Él obedientemente escuchó la palabra del Señor. Y hasta ahí, al ver al niño nacer, ahí entonces que Él se empodera de esa familia. Y ahí es que protege para que no sea, no cayera en manos del emperador y lo mataran, lo cuida, lo protege y también cuida a su madre, que es su esposa María. María. Entonces, hay que darle su mérito como se lo merece a José, el custodio del niño Jesús. Se llaman padre putativo porque realmente no fue engendrado por hombres, sino fue por el Espíritu Santo. Y Él realmente fue el que lo protegió para eso. Porque en esa época, una mujer embarazada sin un esposo, era una mujer muerta, la lapidaron. Pero Él se encargó de ella y también ahora está al frente del niño Jesús, que es nuestro Salvador. Una belleza de esa entrega de San José, la humildad de él y la entrega del cuido como custodio. El Señor lo sigue aguardando. Amén. Evidentemente que todos estos personajes que están aquí presentes en el nacimiento, en el pesebre, tienen una gran importancia, una gran trascendencia. Sin embargo, el personaje que ocupa toda la atención del pesebre es el niño que ha nacido. Dice el Papa Francisco que no tendría sentido la representación del pesebre si no está en el centro de él, colocado la representación de Dios, este niño que ha nacido allí. Dice que el pesebre palpita el corazón del pesebre cuando colocamos allí al niño Jesús. Y hemos de pensar, por ejemplo, cuando en la parroquia o en la capilla o en la casa que se coloca el pesebre, no se ha colocado todavía el niño. Sin embargo, ya todos los elementos están colocados allí. María, la figura de José, los reyes magos, el burrito, los camellitos, las vacas, esperando la noche del 24 para colocar al niño Jesús. O sea, todavía todo allí está apagado. Allí no hay alegría, no hay nada que celebrar. Sin embargo, en el momento en que colocamos la figura del niño, el pesebre se enciende. Hay una luz allí que representa la llegada de la salvación, la llegada del Señor al mundo. Y la alegría entonces comienza a sentirse en todo el espacio donde está colocado el pesebre. Cambia el aspecto, cambia el estado de ánimo. Ahora hay motivo para celebrar porque el Señor ha llegado. Y es para nosotros un anticipo de esa alegría que vamos a disfrutar y que vamos a expresar cuando nos toque a nosotros celebrar la Navidad ya el día propiamente de la solenidad. Y de aquí la gran invitación que brota del corazón del pesebre es a expresar esa alegría en un día como hoy en que el Señor se ha encarnado, en que el Señor ha nacido, en que se ha cumplido la promesa de Dios de la llegada de un Salvador al mundo. Toda la creación festeja entonces, como dice el canto, la llegada del Salvador, el cumplimiento de la promesa. Y nosotros tenemos que comunicar eso a las gentes, ¿verdad, Diácono? No quedarnos con eso con alegría, no quedarnos con esa alegría para nosotros nada más. Así es. Y una cosa interesante, que la palabra Navidad significa nacimiento. Nacimiento, propiamente. Sin embargo, las personas celebran otras cosas, una serie de detalles de bebida, comida, pero no quizás la gran mayoría de la humanidad no piensa que ese festejo realmente debe ser buscando que Jesús sea el centro y el que nace en cada corazón para vivir una vida mejor. Así es. Nosotros llamamos y vemos a la persona celebrando. El mundo celebra, pero hay muchos que no saben qué es lo que celebran. Ellos creen que la celebración es comer mucho. Nacena el 24 y un día como hoy, que nace el niño, hacer una fiesta también de Bebentina. No, la fiesta, la celebración realmente de nosotros como cristianos es asistir a la misa, a la Eucaristía. Puede ser del 24 del día de ayer o el 25 que celebramos hoy, pero que sea en la Eucaristía. Esa es la celebración nuestra como cristiano. Lo demás son gozadera y todo esto, pero la celebración es esta. Y hay un detalle bonito, que cuando nosotros celebramos en el nombre de Jesús y para Jesús, el que está vivo y está presente, nos va a justificar, nos va a dar alegría, va a ser el acompañante preferido en todos los lugares en donde estemos y esté en nuestra familia. Porque por la gran conciencia que tenemos nosotros del valor que tiene Jesús y como Él está vivo, no se ha quedado en el pasado como algo en la historia, sino que está hoy caminando con nosotros, en nuestros corazones, si lo dejamos nacer, vamos a disfrutar lo mejor de lo mejor, de la salud, de la paz, de la tranquilidad, de su protección, de su sanidad. Todos los valores que lo adornan y que son favorables para nosotros, estarán dispuestos en nuestras manos porque hemos celebrado al que hay que celebrar, que a Jesús es el Señor. Así es, así es. Podemos decir que de la conciencia o del conocimiento que nosotros podamos tener del verdadero significado de la Navidad, de ahí se va a desprender el modo como la celebramos. Entonces, los cristianos que realmente conocemos el verdadero significado de la Navidad, tenemos ese modo propio de celebrarlo, de manera espiritual, como un encuentro entre Dios y la humanidad, como lo es efectivamente, como una ocasión para celebrar este gran misterio que ha acontecido. Los otros elementos humanos de la comida, de celebrar a este estilo con la familia, es secundario, diríamos nosotros, y que también tiene entre estos muchos elementos positivos. Por ejemplo, en la cena de Navidad es una ocasión para unificarse la familia, para reunirse juntos en torno a la mesa. Quizás pocas veces durante el año muchas familias tengan la oportunidad de sentarse a comer juntos, ya sea porque el trabajo no le permite llegar a una misma hora a la casa o al almuerzo o a la cena, o bien porque prefieren algunos quedarse a cenar con sus amigos y no importantizan la familia. Entonces, sí tiene una importancia en este sentido de unidad, de unificación de la familia, que juntos oran antes de hacer la cena, que dan gracias a Dios allí por el año que han vivido, que se aprovecha para evangelizar un poco, aunque sea para leer un texto del evangelio, aunque sea un versículo, y darle ese matiz cristiano a lo que el mundo celebra con un sentido solamente mundano. Entonces, sí podemos aprovechar esas prácticas que no son propiamente cristianas, pero sí podemos evangelizarlas en este sentido y aprovecharlas para hacer pasar el verdadero mensaje del significado de la noche de Navidad. Así que, en tu familia procura tener hoy esta oportunidad de celebrar al estilo cristiano este gran acontecimiento de la Navidad, del nacimiento del Señor, que ha nacido para salvar a toda la humanidad. Y ahora sí que con la anuencia de ustedes hacemos otra breve pausa y ya regresamos con pastores como Laura Uribe. Gracias por la fidelidad de todos ustedes. En la sintonía con este programa Pastores con Olor a Ovejas. Hemos llegado al bloque último de nuestro programa del día de hoy, en el cual acostumbramos siempre a compartir la incidencia de las actividades de esta iglesia arquidiocesana y también de lo que pasa en la iglesia a nivel nacional y otras cosas de la iglesia a nivel universal. A ver, ¿cuáles han sido las actividades más recientes que hemos tenido en nuestra iglesia, reverendos? El pasado 16 de diciembre tuvimos una actividad hermosísima, padre. ¿Ah, sí? ¿De qué se trató? Vamos a ver. Fue una actividad que Televida le ha hecho tradición, que es cenando con el niño Jesús. Ah, qué bien. Fue una actividad de cuatro a siete, pero sin desperdicio, donde todos los niños disfrutaron de cantos, de mensajes, de vida, de cosas que es realmente una buena cena, juguetes, se organizó toda una organización de palomitas de maíz, tuvo también algodón, pizzas, es decir, que los niños disfrutaron y finalmente se les dio juguetes. También juguetes. Ah, pero fue completo el asunto, ¿verdad? Navidad y Reyes juntos. Sí, todo un show artístico donde estuvo la tía Nancy, estuvo el grupo Chichigua, cantaron unas canciones preciosísimas, unos temas que realmente llevaban vida, llevaban valores. Y eso en nuestros medios realmente es parte de las cosas que se han ido perdiendo. Música con valores, donde los niños pueden escuchar canciones, cantos adecuados, sanos, que no despiertan nada que esté dormido en una persona, y sobre todo en los niños. Es decir, que fue una actividad preciosísima donde estuvieron alrededor de casi doscientos niños. Ah, pero fue mucha gente. Y no solamente eso, sino también estuvieron los padres, nos acompañaron también las autoridades que fueron muy importantes para ese evento, y nos apoyaron varias empresas. No tengo el detalle aquí ahora mismo, pero muy interesante que se hicieron mención en ese maravilloso evento. Qué bueno. ¿Usted estuvo presente también ya? Sí, sí, claro. Disfruté muchísimo, porque ahí al ver todos esos niños con esa alegría, me llenó a mí cuando yo participaba en los clubes y todo esto. Y vemos porque lo más importante es que nuestro canal, el canal 41, el canal de la familia, está obrando, está trabajando con un objetivo social. Porque esto es una actividad que se ha programado para hacerla todos los años, como una actividad social evangelizadora del canal, y atraer a todos los vecinos, inclusive la parroquia que está cerca por aquí, el Sagrado Corazón, Corazón de Jesús, vinieron una cantidad de niños del colegio. O sea, agrupar a todos los niños, que yo decía que es importante que esta actividad, una actividad como esta, se haga en diferentes barrios, para orientar a los niños, para que disfruten por lo menos, y se les dé esas instrucciones de educación, de valores, para que ellos desde pequeños vayan cogiendo valores y se vayan apartando de todo este medio ambiente que estamos viviendo, de todas estas cosas. Muy importante. Y la dirección, nuestro director, que goza y siempre espera, le pone mucha atención a esa actividad, porque es social, y además de que es social, evangeliza, porque se aprovecha para eso, para evangelizarlo. Y todas las actividades artísticas llevan en esa línea, van en esa línea de evangelizar a los niños. Pues muchas felicidades al director de esta estación, Televida, y todo el personal que se ha involucrado en esta hermosísima actividad, a favor de todos estos niños, en el contexto de la celebración de la Navidad. Creemos que es una buena oportunidad para evangelizar a través de este tipo de eventos, y qué bueno que esta institución evangelizadora, como lo es Televida, mantiene esa tradición cada año de poder ofrecer a estos niños este espacio para celebrar la Navidad. Así que enhorabuena, muchas felicidades, y que la Navidad pues siga celebrándose de esa manera en nuestras instituciones. Bueno, hemos tenido otras actividades interesantes. El día 19 de este mes de diciembre, en la parroquia Santa Lucía Mártir, celebrando sus fiestas patronales, fue también la ocasión para la toma de posesión, perdón, fue el día 19 también, en que Monseñor Benito Ángeles presidió la toma de posesión del padre Ariel Rodríguez. Esto fue en la parroquia San Felipe Neri, en la Vicaría Este. Allí estuvo como vicario episcopal de esta Vicaría Este, Monseñor Benito Ángeles Fernández, también estuvo por allí el padre Alejandro Valera, y juntos estuvieron allí posesionando al nuevo párroco, el padre Ariel Rodríguez, como nuevo pastor de la parroquia San Felipe Neri. Así que felicidades a esta comunidad parroquial, que recibe un nuevo pastor, un sacerdote, digamos joven, ¿verdad?, que va con ideas novedosas al servicio de la evangelización de estos feligreses, que allí viven su fe, en esta hermosa comunidad de la Vicaría Este, San Felipe Neri. Así que oramos, tanto por la comunidad que recibe al nuevo pastor, como por el nuevo pastor que ahora se entrega a esta comunidad parroquial. Enhorabuena para los feligreses y también para el padre que llega allí, Ariel Rodríguez. A ver, ¿qué otras actividades hemos tenido? Bien, tenemos también el mismo 19 de diciembre, tenemos que la parroquia Santa Lucía Mártir celebra sus fiestas patronales. Una fiesta igual que otras parroquias que están realizando muchas actividades en estos días. Pero esta celebra sus fiestas patronales con una gran participación de fieles, concluyendo con la fiesta de Santa Lucía Mártir, buena en la zona pastoral de Villameya, Guanuma, de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte. Monseñor José Amable Durantineo, Vicario Episcopal presidió la celebración eucarística. Celebró el reverendo padre Alexander Baez, cura párroco de la mencionada iglesia, parroquia Santa Lucía Mártir. Muchas felicidades por su celebración y que esperamos que esos fieles sigan apoyando como lo apoyaron en ese momento. Qué bueno, enhorabuena a la Vicaría Norte y a nuestro querido Monseñor Amable Durantineo. A ver, ¿qué otras actividades hemos tenido? El mismo día 19 estuvo bastante ocupadito, ¿verdad, Dián? ¿Qué otra actividad hubo ese día? ¿Qué otra actividad? Hubo una ultra navideña denominada cascabel de colores. Eso fue un momento maravilloso, extraordinario, lleno de esplendor y además de eso también. Estuvo en esa ocasión, en esa celebración, hubo un banquete eucarístico, padre. Qué bueno. Sí, ahí estuvo su asesor espiritual, el muy querido padre Domingo Legua, quien a través de su homilía nos regaló un gran mensaje, un mensaje de vida, un mensaje que va muy de las manos lo que es este tiempo de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos cursillistas, así que no quisieron perderse, ¿verdad?, de celebrar la Navidad del día con una hermosa pultrella. Así que felicidades a todos los hermanos cursillistas de colores, quienes bajo la guía allí del padre Domingo Legua, como orientador espiritual, pudieron acercarse a este misterio de la Navidad de esta manera festiva, como lo hacemos los cristianos. Así que enhorabuena a todos los cursillistas de cristiandad. Usted es de colores también, ¿verdad? Sí, sí. Usted también, de verdad, yo también. Así que el 4-9 estamos unidos a esta gran fiesta. Sí, sí, sí. Y el día 20, ¿qué tuvimos diácono? Hay otra actividad por acá que se realizó el día 20. La Pastoral de la Salud de esta Arquidiócesis de Santo Domingo recibió un reconocimiento de parte del Ministerio de Salud Pública por la buena gestión realizada y por la incidencia social y a nivel de inclusión que ha exhibido esta pastoral al servicio de la salud de los más necesitados. Y hemos de destacar el hermoso trabajo que está realizando con nuestra querida Sor Trini, que se ha entregado en cuerpo y alma desde hace muchos años a este servicio de Pastoral de la Salud. Y todo el equipo Canibela Arquidiocesano le colabora a ella en este servicio que la Iglesia da realmente a los enfermitos. Yo soy testigo de esta obra y conozco muy, muy de cerca la gran entrega y el servicio que ellos realizan a favor de los enfermos. Así que felicidades a Sor Trini, a todo el equipo de la Pastoral de la Salud a nivel Arquidiocesano y que sigan con ese mismo deseo de servir a Dios a través de las personas que buscan servicios de salud. Así que felicidades por este reconocimiento también. ¿Tenemos alguna otra actividad? Sí, tenemos otra. Aquí tenemos el concierto que acabamos de disfrutar. El concierto. Ahí, el concierto de Navidad en la Catedral Primada de América. Así es. Sí. Va a ser hoy esta noche, ¿verdad que sí? Sí, sí. Muy pronunciado. Siempre es un gran espectáculo. Así es. Y se va a transmitir por aquí, por Televida, ¿verdad que sí? Así que estén atentos para que dentro de poquito vean este concierto hermoso que desde la Catedral Primada de América, cada año para el día de la Navidad, pues nos ofrecen a nosotros con ese nivel musical y coral que impresiona, que nos ayuda realmente a vivir el gran misterio de la Navidad, desde el arte, desde el canto, desde la música. Bueno, pues vamos a darle gracias a todos y todas nueva vez por su amable sintonía y por la fidelidad de permanecer hasta el final del programa del día de hoy, deseándole una feliz Navidad a todos y a todas. Vamos a impartirle juntos la bendición a todos y todas. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad.